En Valor Analytics ganamos el premio a la transformación digital empresarial con nuestro bot noticioso Valeria. Desarrollado conjuntamente entre PricewaterhouseCoopers y Sintel, en esta séptima edición en la categoría de experiencia al cliente, en Valor Analytics nos postulamos con Valeria, el primer bot noticioso donde por medio de un chat interactivo puedes preguntar y acceder a noticias económicas a través de WhatsApp gracias a la integración que tiene Valeria con inteligencia artificial. Este premio tuvo una gran acogida, en el que se recibieron postulaciones de múltiples iniciativas que evidenciaron los resultados de varias organizaciones en el proceso de transformación digital. El premio se recibió en el marco de la ceremonia de clausura del Congreso Anticom 2024, este 5 de septiembre, en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias. Valeria ha generado más de 158.000 conversaciones y enviado un millón de mensajes. Si tú también quieres recibir noticias personalizadas y consultas automatizadas sobre finanzas, economía y negocios, puedes acceder a Valeria desde nuestra página web valoranalytic.com.